La decisión de Reino Unido de salir de la Unión Europea convenció a los líderes de la mancomunidad sobre la necesidad de repensar el proyecto en común para acercarlo a los ciudadanos y evitar un colapso total. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, convocó a los gobernantes de los 27 países que permanecen en la Unión Europea a una cumbre en Bratislava, Eslovaquia el 16 de septiembre, con el fin de iniciar una reflexión más amplia sobre el futuro de la mancomunidad. Una de las ideas a tratar es la posibilidad de permitir que la Unión Europea evolucione a varios ritmos, con el fin de complacer a todos los miembros. Desde el grupo de reflexión Friends of Europe, se ha planteado la creación de círculos concéntricos, cuyo corazón estaría formado por las economías más fuertes de la zona del euro, como Alemania y Francia. Un segundo círculo lo integrarían Grecia, Portugal, España y algunos países escandinavos que no forman parte de la Unión Monetaria, pero que disfrutan de una economía fuerte. El siguiente círculo podría estar concentrado por países cuyos gobiernos planean desafíos políticos, como los miembros del grupo Vicegrado y Eslovaquia. Otra posibilidad sobre la mesa es convertir la designación del presidente de la Comisión Europea y de los comisarios, que tienen rango de ministros, en un proceso electoral directo. Por su parte, el grupo de Vicegrado presentará en Bratislava una propuesta para dar más peso al Consejo Europeo, donde están representados los gobiernos nacionales, en detrimento de la Comisión Europea. Los miembros del grupo también abogarán por el refuerzo de las fronteras exteriores de la Unión Europea y por la lucha contra el terrorismo, además de la creación de un ejército europeo. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.